Nos han ayudado del gobierno chino, tenemos relaciones de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y también mantenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Cuba. Sí hay pláticas para, si es necesario, pedirles que puedan ayudarnos precisamente con especialistas de terapia intensiva. Ellos tienen enfermeras especializadas en terapia intensiva y médicos especializados en terapia intensiva, pero esto es por etapas, es en el caso de que se requiera. Les comento, tenemos ahora dos etapas, dos momentos, ya muy avanzados en su preparación, lo que tiene que ver con el sector salud, las camas, los ventiladores, los especialistas. Estamos, vamos a decir, con recursos de más, tenemos más camas, más ventiladores, más especialistas de los que necesitamos hoy, sólo en el sector salud.